Vamos a ver una de las grabaciones Algo que vamos a llegar para todas las chicas guapas que esta noche nos están acompañando Que nos hace el gran favor de acompañarnos Vamos a dedicar este tema para aquellas mujeres hermosas En especial aquellas de ojitos negros Vamos a ver algo de reggaetón porque por aquí nos están diciendo que si ponemos reggaetón se encuera Vamos a bailar Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros ¡Ahí va! ¡Qué sabor! Así se llama ¡Ahí va! Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros De nuevo he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que se ron y damara chique Para yo Que iluminaron mi amor Que el hermoso amigo Cala y el cacho Siempre va arriba MGS ¡Ahí va! ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te está ocupando? Dice Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros De nuevo he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que diéronos a mi vida Que iluminaron mi amor Que diéronos a mi vida ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo vivo, recordando Me fui sin rumbo vivo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar Sonido Casino es otro rollo Vamos a ir sobre el tema que nos dijo, Ojitos Negros Espérate, despacito Dos presiones para el Talibán, el Yoni DJ Escort Siempre en Cuernavaca Sonidera.com Y los MGS Creo que sí son para ellos, creo que sí en esta noche Para toda la patota que bueno, pues hoy están presentes aquí en este gran programa Vamos en menos de los temas en esta gran ocasión Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor